¿Cómo vamos ahora, Patito? ¡Oh! ¡Un bajón! Bueno amigos, hoy día nos vamos en una aventura con Vicente Patito. ¿A dónde vamos? Vamos a una feria gastronómica que va a ser en El Quisco. En El Quisco. Y ahora vamos para allá. Que El Quisco queda como a 30 kilómetros de aquí de San Antonio y a 130 kilómetros más o menos de Santiago de Chile. ¿Es muy lejos? Tuvimos que salir del taco y nos vinimos por el camino costero. Nos queda mucho más rápido, mucho más cerca, Emma. Y se da la oficia Coca-Cola. Bueno, si nos quieren oficiar, Coca-Cola. ¡El lápiz! ¡Oh! ¡Un bajón! Bueno, hemos llegado a la fiesta, a la feria gastronómica de acá de El Quisco. Vamos a ver qué pasa. Están con mis amigos Los Chos del Mar y con Vicente Patito. Hola, ¿cómo estamos, Castro? ¿Cómo está la presentación? Todo bien, todo bien. Gracias por la invitación a la Municipalidad de El Quisco. Estamos aquí nuevamente en cuarta feria con los muchachos de los... Estaba buena la sopita. La clase de ellos es increíble. Llegó justo a la sopita. Es la primera clase del día, el punto de la sopita. Y la feria está extraordinaria. La gente responde, se porta bien, come todo, es ordenada. Está de lujo. Mira, así estamos de relajado. Bueno, aquí estamos con Juanito. ¿Cómo está la presentación, Juanito? Espérate, me voy a sacar el... Sí, puede no ser... Fashion. No, no. Respeto. Respeto a la cámara. Ah, ya, perfecto. La sopita quedó súper rica. Le gustó harto. La historia de la sopa oceánica de Guidooro es muy interesante. Y repartimos casi 200 degustaciones. Así que vamos súper contentos. Ahora nos vamos a la feria de Algarrobo a mostrar nuevamente esta gran sopa oceánica que es nuestro plato estrella de este año 2019. Bueno, hay hartos puestos de comida vegana, cerveza, empanadas, cosas típicas. Así que está re buena. Bueno, ahora nos vamos. Yo acompañando a los chicos de Chef del Mar. La preparamos mucho cariño para ustedes y ahora nos vamos a la feria de Algarrobo. Así que a seguir mostrándonos la gastronomía acá en el litoral. Muchas gracias. Muchos amigos del litoral en buenas manos, que les vaya muy bien. Que el niño de Algarrobo, que les vaya bien también. Bueno, aquí ya nos vamos porque los Chef del Mar on tour, yo los vengo acompañando a ellos. Son mis amigos, los que obviamente compartimos muchas situaciones gastronómicas. Así que hoy día vamos a otro restaurante, a otra fiesta que tienen. Que hoy día los Chef del Mar están on tour. Así que para allá, Algarrobo. Bueno, vinimos aquí a esta feria en Macerado, aquí en Algarrobo. Y se implementó una especie de sitio de oriáceo, donde pusieron parrilla, donde pusieron muestras de cerveza, de vino. Y está increíble, está rico el ambiente. El olor a parrilla, ni se los cuento. Ahí vamos a ir conociendo cada uno de los estandos. Una carne super magra. Darle una selladita de arranque. Miren. Una selladita de arranque, una horita más o menos, con un buen fuego, buena temperatura. Acá tenemos garbanzos con colla yuyo. Aquí tenemos garbanzos vegetariano. Aquí tenemos copas con cilantro. Ahí estamos preparando un cocimiento. Y se viene luego el guiso de res, que se está calentando allá. Y bueno, una de las preparaciones que ahí me va a contar el chef, es de una costilla que está ahí con un caldo de cebolla, que está hace nueve horas. En un caldo de cebolla, que está desde ayer, con un corte que se llama Corian Riblet. Cerdo, con la costilla, y en cuatro costillas por corte. Y este está sumergido en un caldo de cebolla concentrado ya de hace, por lo menos nueve horas. Después, como tú puedes ver, no está, no está, mira, enfócalo. Solamente el sector no va, tiene punto de ebullición. El resto está, entonces yo, de repente, lo muevo así. Toda la grasa, despacito. Ahora estamos haciendo un guiso, entonces necesitamos tiempo. Tiene que ser lento, como un asado. Oiga. Bueno, el sistema es que te pagáis un ticket de 6.000 y te dan opción de tres cosas. Y aquí, por ejemplo, puedes decir papas con cilantro, carvanzos con cosas ahí, y cinco chayudas, son vegetarianos. Perfecto. Y van con la carne. ¿Ya? Vamos. ¿Qué vas a decir? Papita. Un poquito de papa. Una carnecita. Y la carnecita. Un garbanzo bonita. Se pueden caracterizar, no tan solo a un poblado, sino a un país. También es bueno. Gracias, gracias. Garbanzos. Gracias, pasada. La inspiración. Grandes amigos, grandes colegas. ¡Qué rico! Con mucha historia, con muchas tradiciones. Esta carne está de miedo. Con carvanzos. Bueno, bueno. Aún me ha dicho. Yo creo que todo es una fiesta culinaria, donde queríamos invitar a todos los amigos, a todos los que están relacionados a la gastronomía local, de todo el litoral. Y bueno, Casablanca, Santiago, a todos los que apasionan de restaurar macerado, digamos. Idealmente potenciar el mar y tierra, ¿cierto? Con una costa que tenemos maravillosa. Y todos los productos que tiene Casablanca y todo su entorno, Quintay, Tunquén. Así que estamos súper motivados a seguir aportando a la gastronomía local. Y que nada, que disfruten los restaurantes macerados, que las asociaciones también estén cercanas a nosotros. Y disfrutar. Es parte de la vida del cocinero, ¿no? Es como disfrutar de la gastronomía como tal. Vamos a hacer la sopa oceanica de Vicente Huidoro. Es una sopa que está ideal para el clima de hoy día. Así que tenemos degustaciones. Le vamos a contar un poquito de la historia de Vicente. Un poco de la historia de la sopa. Así que espero que estén con buena onda ahí de aprender un poquito de la gastronomía de acá en Vicente Huidoro. Bueno, aquí les quiero mostrar que estos son pescados del sector. Esta es una vieja. Esta es una jeriguilla. Y este es un rellizo. Son pescados de roca que salen acá en el sector, en todo nuestro litoral central. Y se hacen con la técnica del alfonte. Bueno, los chicos terminaron ahora la sopa oceanica de Huidoro. Y la van a dar a la gente. Así que se está poniendo la cola acá. Bueno, vamos a ir con la jeriguilla y nos va a ir cortando para hacer un cevichito de pescado roca. Lo primero que hago es marcar la piel. ¿Ya? Luego le damos vuelta y seguimos marcando la piel. Y lo hago cuando marco la piel. Para las personas que estén interesadas en poder hacerle asunto. Y lo que hago es que en el caso del congrio, más uso frito. Y... Mira. ¿Cómo ves? A uno. Cuidado, no se me vaya a quemar, ¿ah? ¿Tacamos toda la parte de abajo? Lo menos posible. Con el medio yo creo que salió. ¿Ya? Bueno, con esto ya, chicos, estamos desigiendo. De esta invitación es mucha de los antes. Agradecemos a todos los que nos han llegado. Gracias. Gracias. Y ahora ya podemos traer otro. Y ahora podemos... Esta es la espina. Mucho cariño, chicos, para ustedes. Y ahora ya podemos... Se ve fácil, pero no tan fácil. Con opción. Con opción. Agregamos nuestra leche de aire con ají verde, cebolla, cilantro, un poco de jengibre, ajo. Como chip del mar, sal de mar, un poco de pimentón. Chila de liso. Ahora primero, pruebo yo. ¿Qué tal? Perfecto. Ceviche de Jeriquilla. Bueno, aquí vamos a probar el cebiche de Jeriquilla con opciones. Qué rico. Qué pasó. La leche de tigre. Está bien. Me está de miedo. ¿Cómo ha estado la degustación? Quiero para hacer estos dos... Está buena. Buena. Ajiga. Personajes de la casa para que lo disfruten. ¿Qué tal la leche de tigre? Está buena. ¿Lo único que después de comer, qué hay que hacer? Bueno, hay que dar el plato. Es cocción en jaula, donde se tiran algunos vegetales, se ha tirado también lo que tiene que ver con pollo, se han tirado los costillares, una planta de apio. ¿Y lo que vive un zapallo que lo están asando? Un zapallo asado, se hace el escoldo directamente a las brasas y una vez que se termina de cocinar, los chicos le ponen chimichurri y un poquito de sal, queda muy rico. ¿Y esto se puede probar con eso? Sí, lo agregamos a eso. Paréguenlo, allá los chicos le van a brindar. Muchas gracias. Por favor. Vamos a buscarlo, vamos a ir a buscar la porción. Directo desde la parrilla. Bueno, ahora vamos a probar la parrilla, que es este zapallito asado, cerdito y zapallito. Vamos a probar. Está rico, el cerdo está muy bueno y el zapallito dulce. A mí no me gusta mucho el zapallo, pero este está muy rico. El humo se siente en todos lados, en el zapallo, la cocción del zapallo en brasas, otra cosa, muy rico. Estamos viendo cómo hacen el sándwich de regneta. Sí, sí. La barraqueta. Un poquito de pebre. Cebolla. Tiene cilantro. Entonces tú haces a la juguera. Y ahora vamos a probar el de reineta con chilena. Está riquísimo. Está riquísimo. Vamos a ver qué tal este. Este es un clásico de puerto. Algo muy rico. Muy sabroso es reineta. Otra técnica de fritura también. Recuerden que nosotros, los sanantoninos, utilizamos el batido orlí para hacer pescado frito. Esto es solamente basado por harina. Es una muy buena técnica al momento de freír reineta. Es crocante, pero a su vez también seca un poco el pescado. Vamos. 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 Vamos.